Hello, hello my friends. En esta ocasión daré contestación a una pregunta que ha sido muy concurrida en mis diferentes redes sociales y es cómo colocarle el color a la clave o al key, a la nota que trae virtual dj antes de arrancar puedes agradecer a todos ustedes sus likes sus comentarios el estar compartiendo este material para todos ustedes un abrazo en la distancia un saludo bien pero bien grande para todos ustedes ok primero que todo puedes aclarar de que estos colores son predeterminados dependiendo de una tabla que tiene virtual dj y dependiendo del valor que arroje el análisis de la canción listo entonces yo por lo menos a esta canción le quisiera colocar un color verde un color amarillo no puedo porque él lo toma según una tabla que tiene ok 2 para las personas que no les aparezca esto pues simplemente tienen que dar clic acá en esta parte superior y decirle tonalidad ok listo 3 si aún no les aparecen los colores pues es porque virtual dj tiene o representa la tonalidad en dos en dos secciones una musical y otra armónica la que viene por defecto o por default es la musical y para que aparezca con colores debe ser la armónica ok entonces para hacer ese cambio nos vamos acá a configuración en configuración nos vamos a carátulas si lo tienen en inglés debe parecer skin y aquí vamos a bajar y vamos a buscar esta que se llama key display sí que es como se muestra la clave en el display o en la pantalla aquí aparece musical y armónico si lo colocamos musical que es el que viene por defecto o colocamos la x nos va a montar la musical vamos a cerrar y aquí nos va a aparecer en la nota musical o sea en do re mi fa sol así porque aparece f porque parece pues porque esa es la escala musical de el idioma inglés listo aquí en español lo conocemos como do re mi fa sol así para ellos allá es de esta forma ok si la queremos pues ustedes se fijan no aparece con color pero si la queremos con color pues simplemente nos vamos nuevamente configuración nos vamos a carátula nos vamos a display que hay display y le vamos a dar armónico estamos armónico y automáticamente él nos cambia listo entonces si tienen más preguntas dudas o inquietudes por favor no se olviden de dejarlas en la caja de comentarios bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye yo 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 Gracias por ver el video